¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aprende! ¿Vienes a mi fiesta? ¡Eso está hecho, Jessica! ¡Ahí estaremos! ¿Qué me has dado en las pelotas? Eres un quejica. Soy tu nuevo y mejor amigo. ¡Es importante! ¡Jéssica! Olvídate de ella. Y te permides un hombre malo. Pensaba que eras un mojoso pegado a un muñeconino. ¡No tienes ningún derecho a arruinar mi vida! Los ninjas no son así. No, y los niños de tu edad tampoco pesan normalmente más de 100 kilos. Y ahí estás tú.